¡Gracias! www.yacoswell.net Y el canal de YouTube Shalom132 Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Y hágalo pronto porque los tiempos están acortando Estamos viendo el tema de los números en la Tanaj Y los números van relacionados con las letras Quiero mostrar algunas cosas que, bueno, va a ser muy bueno, valga la abundancia Que todos vayamos sabiendo y conociendo El hebreo moderno, o el hebreo que estamos aprendiendo Es un hebreo que empezó a perfeccionarse, por así decirlo, a finales del siglo XIX Pero antes había otro hebreo, el paleo hebreo Y aún un hebreo más antiguo Entonces vamos a apagar las luces, por favor Vamos a apagar las luces Y vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes Bendito es el Abacadus Hemos ministrado que el diablo copia todo y que le reprenda Entonces es cuestión de ir ya despertando para que veamos algunas cosas Y no se espanten de nada después Entonces vamos a ver la primer diapositiva Para que nosotros podamos explicar Y podamos ver Bueno, quiero comentar algo Pero sí necesito las diapositivas para poder explicar Sí necesito las diapositivas para poder explicar Si no hubiera diapositivas lo dejamos para después No se logra ver bien realmente O puedes mejorar Si ustedes ven, ese es el primer bazook de Bereshit En, arriba está el paleo hebreo Pero es el hebreo más antiguo Si alguien tiene un rayo láser, por favor Bereshit Bará Elohim Ed Hashamayin Be'et En Be'et Y Ed Ahí lo está subrayando nuestro amado Ah Hacia arriba, subraya Está la cabeza de toro La cabeza de toro nada más Alef Y Taf Que son los dos palos cruzados Nada más quédate ahí Pero hacia abajo para que se vea bien Ahí, ahí, no te muevas ya Entonces está la cabeza de toro Y están los dos palos cruzados ¿Sí lo logran ver amados Ahim? Y en el hebreo hay simbolismos Entonces subraya la cabeza de toro Eso es Claro que está anteriormente ya el Alef Y vemos que significa la fuerza La fuerza La fuerza como tal Ahora Da un subrayamiento Ahí, ahí no te muevas ya Por favor Y entonces esa es la Taf Y son los dos palos cruzados Y realmente son los dos maderos Y de los dos pueblos Hizo uno ¿Aleluya? ¿Quién? Yahshua Hamashiach Ahora, ¿qué representa la Taf en este caso? Es la firma El término de un contrato Por así decirlo No de la Torah No de la Torah Y por eso Yahshua Hamashiach Dijo en el madero Consumado es ¿Qué dijo? Ahora Este es el inicio Este es el primer El pasuk En paleo hebreo Y desde luego abajo Está el hebreo modelo Lógico Con vocales Si tú ves Está la cabeza de toro Y abajo está el Alef Que representa Están los dos maderos Y aquí abajo Taf Es la misma letra Nada más en paleo hebreo Entonces El ojín creó en el principio Los cielos y la tierra Ahora Vamos hacia Al pasuk dos Ahí sigue hacia arriba El paleo hebreo Está el paleo hebreo Pero si ustedes Observan Amado Sajín Subraya el ojo Subraya el ojo Acá abajo Aín La letra Aín Es un ojo Y no tiene nada Que ver con el ojo Que todo lo ve De los mazones De la mazonería Es paleo hebreo Es paleo hebreo No te muevas ya Por favor Entonces De lo que está hablando Ahí En el caso Aín Ojos En el caso De la letra Aín No es No es Exactamente Está bajito ahí En hebreo En hebreo moderno Significa Visión Visión Por eso Aín Ojos Pero no tiene Nada que ver Si lo están Lo pueden ver Amado Sajín Si no después Le sacamos copias Y no tiene nada Que ver con el ojo Que todo lo ve Recuerda Que el diablo Copia todo Entonces ya vimos Aleph El toro La fuerza De acuerdo Ya vimos Taf Los dos palos cruzados Aquí tenemos otro Aleph Aquí Eso es Aquí tenemos otra Taf Al final Taf Paleo hebreo Taf Hebreo moderno Ahora Quiero llevarlos Hacia otro Pazuc Y Todo lo que Ahí aparece otra vez Aleph La cabeza de toro Ahorita Vamos a entretener En esas letras No en otras más Y vamos a ver Otro Pazuc Ahora En este otro Pazuc Quiero que subrayes La letra Dalet Acá Ese es un triángulo Invertido Y ese es el hebreo Más antiguo En el hebreo Que fue despuesito Del paleo hebreo Vale la redundancia Entonces La letra Dalet Aparece como Un triángulo Pero con el pico Hacia arriba Entonces aquí está La letra Dalet Con el piquito Hacia abajo Y después voy a dar La explicación de eso Es bastante profundo Y no tiene nada Que ver con cabra Tú mismo lo estás viendo Que está en forma De triángulo Por eso Es muy importante Que todos los que Satanizaban los triángulos Por todos lados No los satanicen Porque está en el paleo hebreo Y es Dalet Y Delet Quiere decir puerta Y se escribe Se escribe con la letra Dalet Entonces Vamos a dejarlo Hasta ahí Nada más Entonces Vimos la letra Alef Vimos la Taf Vimos Perdón Alef primero Taf Dalet Ahí está Et Otra vez El toro Y los dos palos Cruzados Él es el principio Y el fin Bendito Yashu HaMashiach Amén Ahora levantamos la pantalla Y prendemos las luces Por favor Entonces Esto va a servir Para los futuros temas Que voy a estar compartiendo Con ustedes Amados Sahin Y que no haya Sustos De que Si yo no estoy desviado Probablemente tú si estás desviado Y estás mal Arrepiéndete de tus pecados Aleluya Aleluya Bueno Ahora ¿Por qué hicieron los Bene Israel? Y ahora si me paso para allá Bendito es el nombre de Yahweh Bendito es tu nombre Abacados ¿Por qué hicieron ellos Un becerro de oro? Lógico La respuesta es lógica Ellos se basaban en el paleo Hebreo Bájame tantito el volumen acá Ellos se basaban Al paleo Hebreo Y entonces por eso hicieron El becerro de oro No hicieron Otro animalito Porque ellos tenían entendido Que Aleph Representa A Yahweh El todopoderoso Desgraciadamente Y eso ya lo ministré Que no se hiciera En imagen de nada Eso dijo Yahweh En Shemot 20 ¿Sí? Más bien en el Sinaí Ahora ¿Vale la pena recalcar Que el diablo copia todo? Perdón Había otra Diapositiva De una lámpara Avísenme Por favor A ver Quiero Es importante Que estemos Bien coordinados Para Baja la pantalla Por favor Es muy importante Que vean esto Amado Sahin Es muy importante Que vean esto Quiero que haya Un hermano allá Otro acá Otro acá Y así nos vamos Pasando información Vuelvan a apagar Las luces Amado Sahin Entonces Para que tú Puedas estar Preparado Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Grande Estemos preparados Para todo lo que Les voy a administrar Y no haya sustos Después ¿De acuerdo? No haya que Ah el roe Nos está administrando Cábalo O nos está administrando Algo raro Ahí que no entendemos No Por favor No quiero ninguna Confusión de esas Ahora Vamos a ir Hacia la lámpara Las lámparas Para encender La menorá O bien las lámparas Con las cuales Muchas veces Se alumbraban Quiero mostrarles Esta imagen Y entonces El diablo copia Todo No tiene nada Que ver El ojo Que todo lo ve Con la letra Hay No Es que el diablo Copia todo Te voy a hablar Algunas cosas Vamos a ver Algunas cosas Interesantes Vamos Mager Sobre la lámpara Para que así Ustedes puedan ver Por que Digo Hemos ministrado Ya que el diablo Copia todo El diablo Copia todo Vamos a A servir Todavía mejor Al eterno Bien coordinados A ver si se puede ver Un poco mejor Ahorita hay mucha luz Todavía en esta parte Del planeta Bueno Bueno Entonces Está El El Cohen Encendiendo Las luminarias No sé Es difícil Que se alcance A ver la forma De las lámparas Pero ese era El original Aquí tenemos Otra menorá Allá hay otra menorá Y todo esto Es Kadosh Todo esto es Apartado De Yahweh Porque Él Lo dijo Así Ahora vamos A ver la siguiente Entonces Aquí vemos otra menorá La forma De las lámparas Porque estamos Acostumbrados a ver La menorá Como nosotros La hicimos acá Pero el original Así no es Lógico Ahora la siguiente Por favor Y esta es una Lámpara De aceite No solamente De la época Cuando Nosotras Don Yahshua Mashiach Estuvo acá En la tierra Que viene Por segunda vez Pronto Sino Desde la época De Abraham Y ahora Vean lo siguiente Miren Pongan mucha atención Ahora la siguiente Ahora Ahí está La lámpara De Aladino Yahshua Mashiach Reprende a todo eso Te das cuenta Es una copia Es una copia Barata Es una copia Entonces Todo lo que es Hasatán Yahshua Mashiach Le reprenda Trata de copiar Siempre Lo Kadoch El problema Está Que nosotros Nos vamos a desempolvar Todo ese tipo De cultura O de ideas O de imágenes Etcétera Y dejar de satanizar Las cosas E irnos hacia Lo Kadoch Ya les ministraba Hoy el Saquen En la mañana Volved a la senda Antigua Según la Tanaj No tiene nada Que ver Entonces cualquiera Que ve esa lámpara Va a decir No es algo malo Etcétera Bueno Pero el diablo La copia O sea Que si frotándola Sale un genio Ahí Etcétera 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 Todos esos Unimientos Hay más Esas son Así Prendemos las luces Amados Sahin Entonces Eso es muy importante Que nos quede grabado Bendito es el nombre De Yahweh Para que no No satanicemos Las cosas Y no veamos Entonces En el palio hebreo La letra Dalet Así se escribe Delet Que quiere decir Puerta El triángulo Está invertido Un hebreo Un poquito más Hacia acá Después vamos a dar Fechas y demás No es el estudio Hoy Ya aparece Con el pico Hacia arriba Y después Ministraré Sobre todo esto Ahora Cuando A propósito Estando delante Del Shengadol El Eterno Puso Bendito es su nombre Que yo Haga Reverencia Siete veces Y luego Cuando vengo Yo hacia la menorá Hacia la menorá Cuando vengo Yo hacia la menorá Bendito es el nombre De Yahweh La letra Shim Hago Tres veces Una tefilá Tres veces Una tefilá Tres veces Una tefilá Porque representa El árbol De la vida Tres Tres vidas Si No es cabala Amados No, no tiene nada Que ver Con cosas esotéricas Simplemente Que a veces Hacemos cosas Y después El Eterno Nos va Diciendo El porqué De las cosas Porque lo hacemos Ahora Desea yo Entonces Los israelitas De ese tiempo Hicieron el becerro De oro Porque ellos No No imaginaban De otra forma Al Eterno Sino como un toro Y entonces Vino el mitraísmo Que es la doctrina De mitra Y copió Copió Las cosas Por eso En las corridas De toros Se flagelan A los toros Hasta desangrarlos Y con la espada Y de eso No es un tema De mitraísmo Hoy Lógico Estora Atraviesan El corazón Del toro Ahora Esto es una Una faramalla Del diablo Y a Shohamashé Le reprenda Tratando de dar A entender Que matan Al todopoderoso Recuerda La imagen Del toro Aleph Que representa A Yahweh La fuerza Si Ahora Todo eso Tiene también Rituales Mazónicos Y Ciertamente La fuerza Está en el todopoderoso Pero Un buen A que conoce Mucho de estas cosas También comentaba Si vemos La vestimenta De los toreros Es ajustada Feminoide Feminoide Y con las Calcetas O mayas No se como se llamen De color rosa Entonces Da a entender Mitra En el mitraísmo Que La victoria Está En lo Feminoide El El Torero Vestido Femeninamente Matando Al toro Todo tiene Es una Es una Burla Pero de Yahweh Nadie se burla ¿Verdad? Aleluya Ahora Cuando Mitra Y Ashokamashé reprende A su Sheidim Mata al toro Del toro Según la mitología De ellos Sale trigo Anoten Van a aprender Y El Y la sangre Se vuelve Vino ¿A qué te suena eso? Si no a catolicismo ¿Sí? Por eso El papa Los cardenales Y demás Se ponen su mitra Es decir Que todo es un revoltijo Pues Pero en cuanto Doctrinas satánicas Y entonces La fuerza Que está representada Por el toro Esto nada más Es un paréntesis Es un paréntesis Pequeñito Es como si Lo débil Lo feminoide Matara al Todopoderoso Pero ¿Quién va a poder Con el Todopoderoso? Es algo tan absurdo Entonces Tú no te tienes Tú no tienes que Tú no tienes que Que fijarte en las cosas Tal No Tenemos que buscar El porqué de las cosas Tenemos que Inclusive Este buena Que conoce De estas situaciones Me decía El ritual mazónico Y Y Cómo dan la vuelta Al ruedo Porque es un ritual mazónico De la Del nacimiento Hacia la muerte Que es la destrucción De derecha Hacia izquierda Entonces Son cosas Que vamos a ir aprendiendo Todos Para que no seamos Engañados Ahora Vamos a continuar Con el número 6 Hablando de los números El número 6 El número 6 Es número del hombre Número de hombre Y lo dice La bendita Tanaj Yohanan Inspirado por el Oaxacodes Yashogamashia mismo Le dicta al Malaj Al ángel Y le dicta a Yohanan Es el número de hombre En el sexto día Fue creado Adán Eso tú ya lo sabes Y todo tiene que ver Con el 6 6 6 6 6 La medida de Goliat Eso tú lo vas a A ver En los temas Que ya Ya se dieron 6 codos 6 piezas La armadura de Goliat 600 ciclos de peso La punta de su lanza Ahí están los 3 6 Entonces representa Al mismo enemigo Ahora Recordemos Ayer lo que ministraba yo Que la letra Taf Vale 6 ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿No? ¿Lo anotaron? A ver ¿Bab? 6 ¿No? Y vemos muchas cosas Con esa letra Pero deforme Es decir Tratando de De simular Pero las cosas Están tan claras Para nosotros En cuanto que Sabemos A qué se refiere Ahora Nabucodonosor Hizo una estatua ¿Recuerdan? 600 codos de altura 6 6 codos de ancho Ahí está el otro 6 Vayan anotando así Nada más Ustedes ya se saben Todo eso Eso ya lo vimos En el libro de Daniel Nada más Quiero que veamos esto En la Tanaj En el libro de Daniel Se utiliza La terminología O sea El nombre de 6 instrumentos Y los demás Los deja Como al aire Dando a entender Totalmente Que Nabucodonosor Y Y Y Todo su Todo su imperio Estaba lleno de demonios Vamos al libro de Daniel En el libro de Daniel En el capítulo 3 Amados Vamos para allá Daniel 3 En el verso 1 Si lo tienen Si Daniel 3 1 El rey Nabucodonosor Hizo una estatua De oro Cuya altura Era de 60 codos Hizo anchura De 6 codos La levantó En el campo De Dura En la provincia De Babilonia Verso 4 Y el pregonero Anunciaba En alta voz Mándase a vosotros Oh pueblos Naciones Y lenguas Te das cuenta La bestia Un prototipo De la bestia Y a eso Que al oír El son De la bocina Aquí no se traduce Como shofar Bocina 1 De la flauta 2 Del tamboril 3 Del arpa 4 Del salterio 5 De la zampolla ¿Qué número? Vamos otra vez Bocina ¿Número qué? Flauta Tamboril Arpa Salterio Zampolla Y de todo instrumento De música Os postreis Y adoréis La estatua De oro Que el rey Nabucodonosor Ha levantado ¿Te das cuenta? ¿Por qué no menciona Más instrumentos? Está recalcando Aquí El ruajacodes A través del profeta Que esos Serían Inclusive El eterno Da sueños A Nabucodonosor El eterno Permite que Daniel Tenga la interpretación De los sueños De los últimos tiempos Ahora Recuerden No es Shofar Como tal 6 días Para nosotros 6 días Para el hombre Y el séptimo Es de Yahweh Aleluya 6 días Ahora Tú sabes Si en esos 6 días Te comportas En pecado O Exaltas Al eterno Para llegar A Shabbat Bien Es muy importante Eso Porque la gente Se guarda En Shabbat Diz que se guarda Pero no se guarda El resto de la semana Entonces llega en pecado A adorar al eterno El séptimo Eso es abominable Lo importante Está Que vivamos Esos 6 días Bien Y lleguemos El séptimo Bien A adorar a Yahweh ¿De acuerdo? Cuando se ministraron Los 5 libros De Moshe Decíamos Que el eterno Es bueno Y el sabe La condición Del hombre Y si alguien Mataba a alguien Por un descuido Etcétera Un homicidio Imprudencial Había 6 ciudades De refugio Anótenlo Eso está Es número de hombre Porque nos Por conocer el eterno Como a veces Actúa el hombre Aquí era un homicidio Imprudencial 6 ¿De acuerdo? Ahora El 6 No representa Otra cosa Más que Número de hombre Por eso Es el 666 Aunque ponga Más 6 No podrá Llegar a 7 Porque pasamos Ese número El número 7 Es el número De Elohim Cualquier persona Aunque no conozca Torá Sabe que el número 7 Es el número De Elohim El número De Elohim Vamos a decodificar Entonces ¿Qué es lo que Vemos en la Tanaj? Número 1 7 fiestas 7 fiestas 3 nos manda Guardarlas De una manera especial Pero son 7 fiestas Tú ya lo sabes En el profeta Isaías Dice Los Es Sheba Roahim Los 7 espíritus Pero son Las 7 manifestaciones De Roah Kodis En Hizgalud Encontramos Las 7 Kejilot Las 7 Congregaciones De Meshijim Sí Siete Estrellas A la diestra De Yahshua Ustedes me dicen Cuando pueda Continuar Amado Sahim Sí En el séptimo Mes Nació Yahshua ¿Qué es lo que Siete Menorot De oro Siete Menorot Le pertenece A él Ese número Es el número De Elohim No es como El Alef En cuanto Uno Que representa Elohim Sí Esto le pertenece A Elohim Es representativo De nuestro Elohim Como tal Siete En Zacarías Dice Los Fíjense Por eso El diablo Copia todo Por eso Quise mostrarles La letra Aín En hebreo En paliohebreo Siete ojos Que rodean Toda la tierra Por eso Ellos hicieron Su estación espacial Se copia todo Ajim Siete ojos Que rodean Toda la tierra Aleluya Ahora Quise mostrarles También lo de la lámpara Porque El ojo Es la La lámpara Del cuerpo Eso lo dice La Tanaj Bueno Día siete Shabbat Siete brazos Tiene la menorá Y recuerden Que es la letra Shin De hecho La letra Shin Shen Es Diente Y entonces En paliohebreo Todo lo que Representaba Algo En movimiento Las manos Etcétera Representa eso Por eso La letra Shin Mírate hoy En la noche En el espejo Y encenas los dientes Y está la letra Shin ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién va captando? Bueno Entonces A ver El día Séptimo De Shabbat Siete brazos Tiene la menorá Ahora Elisá Le dijo Eliseo le dijo Anamán Que se zambullera ¿Cuántas veces? Siete En el río Jordán Hay cosas Específicas Que tú que tienes Los dones Del Baja Codes El Eterno Te va a mandar A hacer Ajot Y si eres Profeta Con mayor razón Te lo va a mandar A hacer Y entonces El Eterno Pone en el corazón De repente En el Ruach Más bien Decir O hacer ciertas cosas Haz esto tantas veces Y uno lo tiene que hacer Y entonces Ve uno Por ajá Uno ve bendición ¿De acuerdo? Ahora Enoch El séptimo Desde Adán Y quien fue Enoch Sino quien caminó Con Elohim Y Elohim Se lo llevó Aleluya Ahora Vamos por favor A segunda de reyes Amados Sahim Vamos a segunda de reyes Vamos para allá Vamos para allá Segunda de reyes Cuatro Espero que no me vayan A defraudar La quejila local Ni la mundial Yo estoy orando Durante muchos años Y ya más En los últimos meses Abba O sea O sea para compartir Más cosas De acuerdo Pero necesitaba yo Que estuvieran bien maduros Ya no pecando Si estás pensando En la carne Para que te explico Las cosas celestiales Y las terrenales No la entiendes Le dijo Yahshua A Nicodemo ¿Sí? Entonces ¿Para qué Aprender más cosas Si todavía lo terrenal No lo quieres dejar No tiene caso Ahora El Isha Vamos a segunda de reyes Cuatro Treinta y cinco Y estamos viendo Estamos viendo El número siete Porque el número siete Significa El milenio Anótenlo El milenio O sea Seis días para el hombre Seis milenios Porque un día para el ojín Son como mil Años Entonces Vamos al número siete Que es el milenio Ahora El milenio Representa vida Así como el número tres Representa vida Pero En cuanto La vida que vamos a tener Con Yahshua En la resurrección Bueno Entonces Vemos Vamos a ver Desde el verso treinta y tres Entrando Él ¿Sí lo tienen? Segunda de reyes Cuatro treinta y tres Entrando él Entonces cerró la puerta Tras ambos Y oró a Yahweh Había muerto el niño Después subió Y se tendió sobre el niño Poniendo su boca Sobre la boca de él Y sus ojos Sobre sus ojos Y sus manos Sobre las manos suyas Así se tendió sobre él Y el cuerpo del niño Entró en calor Volviéndose Luego se paseó Por la casa A una y otra parte Y después subió Y se tendió Sobre él nuevamente Y el niño Estornudó ¿Cuánto? ¿Cuántos hay acá? Siete O cinco Es que representa La resurrección El milenio La entrada al milenio Vendrá Yahshua Hamashiach Tocará el shofar Se inaugurará el milenio Y vámonos Bendito es el abacado ¿Estás preparado? ¿O todavía te sostiene La carne aquí Con tus mundanidades? Por favor Vamos a crecer más Entonces por eso Por eso estornudó Siete veces El niñito Ahora ¿Podemos pasar Al número ocho? Número ocho Significa la eternidad Basado en la Tanaj No en doctrinas De hombres Se refiere A la eternidad El número ocho El octavo día De Sukkot El octavo día De Sukkot Agreguen un día más A la fiesta Sukkot Agreguen un día más A la fiesta Viene Sukkot Y viene Sukkot ya Aleluya Anota Yahshua Hamashiach Nació el primer día De Sukkot Sacando bien las cuentas Hay un audio Que le titulé Fiestas paganas Y entre ahí está la Navidad Y ahí saco las cuentas Sacamos las cuentas Tú lo puedes escuchar Yahshua Nació el primer día De Sukkot Y al octavo día Octavo Brit Mila Brit Mila Y entonces Después Yahshua Ya de adulto Dice Yohanan 7 Y en el último Y gran día De la fiesta Se levantó Yahshua Y dijo El que tenga sed Venga y beba Aleluya Amén Entonces El número 7 Significa El milenio La eternidad Con Yahshua Mashiach Si vamos a estar Ya Algunos pasarán Vivos al milenio Y yo no dudo Que de este bello rebaño Aquí y allá Se pase vivo Al milenio Pero muchos El eterno Por su inmensa Rajen Vendrá Rescatará O si estamos muertos O si estamos muertos Nos resucitará Y eso significa En sí El 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 número 8 Como eternidad Perdón Ahora El milenio Se considera Un Shabbat Gadol Por eso Venimos a guardar Shabbat Y si tú estás Atento y gozoso En Shabbat El eterno Permitirá Que pasemos Al milenio Por su inmensa Rajen Pero Si seguimos Con esa apatía Dudémoslo El eterno Quiere un corazón Completo De acuerdo Ahora Me llama la atención El número 8 Porque el salmo 119 Vamos para allá Amado Sahin Vamos para allá Salmo 119 Salmo 119 Salmo 119 Vamos para allá Tiene 22 partes De 8 Pasajes Cada uno 8 Pasukim Son 22 letras Hebreas Pregunto Si Ok Ahora ve El salmo 119 8 Versos Después sigue La segunda letra Otros 8 Versos Sigue la tercera letra Otros 8 Versos Y así se va Son 22 partes Porque son 22 letras Y todas de 8 Porque representa La eternidad ¿Ya lo viste? A ver Si quieres entonces Podrías hacer No sé Como algo Con tu Con tu lapicero Poner Así 8 16 Y luego 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 Y así Y mira son 8 8 8 El eterno es perfecto El eterno es perfecto Bendito es su nombre Y están las letras hebreas Ahora Independientemente De que los versos Fueron hechos por otras personas O sea Me refiero La 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 El eterno tiene control De todo Y están las 22 letras En el En el En el Salmo 119 Ahora Ahora 8 8 Ocho personas Fueron salvas En el diluvio Anótalo 8 8 rats Salvas En el diluvio Y representa Lógico Brit Milah Es tan importante Ese pacto Amado Sahin Es tan importante Ese pacto Brit Milah Por eso Es tan atacado Ese pacto por eso entre los que se dicen mesiánicos no, no, pues yo me pongo mi quipa y mi talid y ya, aunque sea incircunciso dice Yahweh basta ya casa de Israel traer a mi santuario al Mishkan, Bet Hamidash incircuncisos de corazón y de carne ¿así está? Ezequiel 44, verso 9 porque el pacto que hizo Yahweh con Abraham pues lógico, es de suma importancia representa también la eternidad ahora, ya vieron entonces si puedes subrayar ahí 22 y son 22 letras lógico, con 8 versos, ahora, este salmo, perdón, si el salmo 119 es el que exalta la Torah exalta la Torah de Yahweh y Yahshua es la Torah viviente entonces, ¿cuánto amo yo tu Torah? todo es todo el día sella mi meditación, aleluya Amén número 10 el número 10 significa plenitud o totalidad significa plenitud o totalidad Noaj es la décima generación desde Adán anótenlo la plenitud en cuanto al juicio 10 plagas a Egipto fue un juicio y eso ya lo hemos explicado lo vamos a volver a explicar si el Eterno lo permite permite vida fue un juicio para Egipto y sus dioses en plenitud el Eterno avergonzó todos los dioses de Egipto con esas 10 plagas 10 plenitud o totalidad ¿de acuerdo? ¿sí? Noaj halló Noé halló gracia ante los ojos del Ojim ¿sí? ¿recuerdan? Bereshit capítulo aleluya ahora Abraham cuando intercede ante nuestro bendito el Ojim hasta 10 justos llegó cuando estuvo intercediendo porque el número 10 es plenitud cuando intercede para que no destruyera y si hubiera tantos justos y si hubiera tantos por esos justos no la destruye no hubo 10 justos como tal ahora representa plenitud porque están los 10 mitbot los 10 mandamientos y los 10 mandamientos representan la totalidad de la Torah entonces por eso el Eterno dio primero los 10 mandamientos ahora la plenitud de Israel será cuando se se reúnan las dos casas entonces 10 tribus a la dispersión bendito es el abacados que vamos de regreso algunos como que no quieren todavía les gana la carne pero otros vamos muy acelerados y queremos seguir más acelerados hacia lo espiritual no nos interesan las cosas carnales aleluya sino las espirituales 10 espías hablaron mal de la tierra ahora tú dirás bueno pero está hablando de plenitud para que veas como por esos 10 espías que no valoraron la tierra pagó todo el pueblo entonces nosotros nosotros debemos de tener eso en cuenta ahora que vamos a Yom Kippur dentro de 8 días por eso voy a estar más exigente en cuanto a la manera de exaltar la manera de guardar la santidad del que no quiera que se vaya porque no queremos palos para toda la congregación por culpa de 1 de 2 o de 3 o de 10 si se entiende verdad allá igual amados esto es muy importante eso es muy importante es muy importante si tú estás en tu casa a ver hago un paréntesis tú estás en tu casa papá mamá e hijos y supuestamente todos son mesiánicos supuestamente pero un hijo mete pornografía el asqueroso a la casa mete demonios y al rato los palos son para todos pues tenemos que tener tanto cuidado en eso tanto cuidado tanta exigencia en eso no pienses que estoy neurótico ni nada no es que se tiene celo y se está viendo como ya se ven venir las cosas tenemos que estar mejor preparados entonces no permitamos eso en tu casa no aquí es la quejila tampoco porque vamos a ver que una quejila a ver ahorita vamos para allá pero no vamos a permitir el pecado acá no se debe de permitir el pecado acá ni odios ni rencores ni rencillas ni nada 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 de eso todos los que se lavan las manos tienen que tener un corazón limpio ¿no? se supone pero hay tanto que desear o tanto que todavía falta que da a veces hasta risa ahora cuando Yahweh dice en el hebreo original dice esta quejila ha hablado mal cuando los 10 espías anótalo esta quejila ha hablado mal esta quejila ha hablado mal ¿por qué dijo quejila si nada más fueron 10? y ahora vamos a ver que entonces Abraham y esto no es ninguna idea de casa de Judá está basado a la Torah el número 10 es plenitud totalidad entonces esta quejila habla ha hablado mal y entonces el pecado vamos de esos 10 vino sobre todo el pueblo ahora 10 ¿qué significa? quejila quejila eso significa quejila porque la quejila debe ser una es congregación de Kadoshim se supone que debe de ser así Elohim dijo bendito es su nombre Yahweh es su nombre 10 veces me habéis tentado y aún no oís mi voz no oyen mi voz 10 veces anótalo para que tú después busques la cita 10 veces me habéis sentado y entonces vino el juicio ya no pasaran a la tierra prometida a los de 20 hacia arriba entonces para Yahweh no para para un rabino de casa de uno no no para Yahweh 10 ya es una quejila esta quejila ha hablado mal de mí así está en el original no dice sinagoga porque sinagoga es una palabra griega y quejila es una palabra hebrea 10 veces me habéis tentado y no han oído mi voz y entonces sufrió la quejila y no entrarían 10 hombres se tomarán del manto de un yehudí y dirán te seguiremos porque sabemos que Elohim está contigo 10 hombres las 10 tribus la casa de Israel dispersa entre las naciones aleluya aleluya el número 10 significa plenitud o el diezmo el diezmo ahora fíjate muy bien lo que vamos ministrando plenitud o totalidad el diezmo está en la Tanaj no es un invento del hombre el diezmo si yo estoy diciendo que el diez representa plenitud o totalidad a ver eso viene a mi mente así si yo aparto mi diezmo como médico el diezmo bendice el otro 90% anótalo por si no diezmas entonces bajo maldición porque no estás cumpliendo uno de los mandamientos y créame créame que yo estoy seguro que muchos no diezman entonces tenemos que diezmar porque el diezmo bendice el 90% restante y entonces nos rinde para muchísimas cosas pero si no estás diezmando cuidado te estás maldiciendo mira que de esto te hablo con autoridad porque y con celo porque aquí tuvimos mucha gente que después se me acercaban después de varios años aquí a la oficina me decía Roe yo no no he diezmado como si tienes cinco años acá y eso se ha ministrado como que no has diezmado y con razón a bancarrota el 10% bendice el 90% restante repite eso ahora hemos visto en vimos en yon teru amado yon teru amado sahim que bendito es el abacados el eterno dio lo mejor a la novia si si toda su sangre bendito es yon teru amashia entonces si 10 es plenitud o totalidad y abraham porque vemos eso en yon teru lo vimos abraham vamos a ver cuántos camellos mandó entonces con el sirviente vamos a ver el ship vamos para allá ver el ship 24 cuando manda a su sirviente le dice el decir que se que lleve cuántos camellos entonces vamos a ver el ship 24 verso 10 o sea que a la novia lo mejor a la novia lo mejor no se escucha a la novia lo mejor yashua nos dio lo mejor bendito es su nombre si tienen ver el ship 24 génesis 24 verso 10 y el criado tomó 10 camellos cuántos camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor tremendo y puesto en camino llegó a Mesopotamia a la ciudad de Nacor cuántos camellos llenos de regalos para la novia entonces si 10 es plenitud es darlo todo por la novia anótelo darlo todo por la novia ahora yashua lo dio bendito es el el que es la tora viviente el es el mashia yashua no hay otro mashia dijimos en un inicio amado sahin que 10 es plenitud o totalidad porque ahora viene el 10 de tisri y es yom kippur este próximo shabbat y entonces pongan mucha atención y no se distraigan si yo dije que el número 10 es totalidad porque así lo es y plenitud porque así lo es yo te estoy dando las citas después las va tú ya te las sabes pero después lo vas a buscar en tutanaj se perdonan anoten la totalidad de los pecados es decir la totalidad de los pecados son perdonados en yom kippur entonces tú sabes si vas a aprovechar bien yom kippur o vas a seguir igual o peor la totalidad de los pecados son perdonados es tan importante este shabbatón que viene amados a him aleluya es tan importante entonces vamos a venir a yom kippur vamos vamos a venir ya vamos a comer a mediodía este próximo viernes para que se entienda comemos ¿verdad? bebemos y venimos ya dispuestos a ayunar 24 horas bendito es el abacados y que el eterno nos hable que el eterno nos hable que tenga arrajen de todos nosotros ¿omén? ahora el número 12 el número 12 representa la totalidad pero de Israel no en cuanto totalidad de de todo valga la redundancia sino en cuanto la totalidad de Israel para empezar son 12 tribus somos 12 tribus de cual vendremos solamente el abacados lo sabe ¿de acuerdo? ahora vamos por favor abran su tanag en éxodo en éxodo verso 15 shemot 15 verso 27 ya vemos ya vemos después veremos otros números pero vamos a ver si tienen éxodo 15 verso 27 ¿sí lo tienen? y llegaron a Elín donde había 12 fuentes de agua una por cada tribu de Israel y 70 palmeras después veremos 70 y acamparon allí junto a las aguas a ver todos el 27 o men ahora cuando cuando entonces cada fuente es para un hijo de Israel ahora cuando ya eso lo ministramos en el número 5 dijo denles ustedes de comer no tenemos nada que comer despide a esta gente ustedes denle de comer bueno traen un niño cinco panes cinco panes la Torah y dos ¿qué? dos peces que significan las dos casas de Israel ahora en el caso de los de lo que sobró fueron 12 canastos tú después lo vas a buscar ya lo vimos en el Bihadashah 12 canastos uno por cada tribu anótalo y sí que va a haber abundancia de pan para aquel que siga Yahshua pero déjalo de seguir con el pecado mirando porquería y media y extraviándote y puedes lamentarlo después perdón que hable yo así es más ni te dejo de pedir perdón por eso antes debes de agradecer que se te hable así aleluya porque después vendrán las pruebas fuertes amados 12 canastos sobraron con eso tú lo vas a buscar Mashiach Yahshua resucita a una niña de 12 años 12 resucita a Israel porque se casa con con Israel nada más ya lo ministramos en Yonterúa ¿sí? ¿seguimos? la mujer enferma 12 años y ya ya ministramos en el Bihadashah que estaba enferma con un flujo de sangre porque es inmundicia eso es inmundo estaba inmunda la mujer se atreve a tocar los de Yahshua y cuando explique yo sobre el talit nos vamos a gozar y entonces esa nada ahora la mujer representa a Israel a las 12 tribus anótenlo ustedes ya lo saben 12 talmidim la totalidad de Israel el número 12 es para la totalidad de Israel va a haber 12 tronos para juzgar ¿vamos bien? ¿sí? 12 panes de la proposición uno por cada tribu eso ya lo vimos en los 5 libros de Moshe aleluya ahora vamos a ver en números que ofrecieron ellos porque tenía que ser representativo de Israel vamos a número 7 en número 7 entonces se presentaron 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro número 7 verso 84 porque representa si tú te acuerdas cuando si tú recuerdas perdón cuando ministré sobre números va a mirar en el desierto están las 12 tribus sí ofreciendo al eterno entonces a ver número 7 verso 84 ¿lo tienen? esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro a ver todos el 84 amen 1 por cada tribu de Israel aleluya sí ahora Josué cuando pasa el jardín levantó un altar con 12 piedras eso ya lo vimos o si no lo vamos a recapitular aún mejor cada piedra representando a una de las tribus de Israel vamos a primera de reyes capítulo 18 vamos para allá amados ajín primera de reyes 18 verso 31 primera de reyes 18 verso 31 amados entonces a ver yo no sé quienes vayan a ser llamados como profetas o el eterno vaya a ungir a alguien de una forma de otra de que el eterno quiere regalar cosas vamos perdón dones lo quiere hacer y entonces cuando tú sientas algo en tu corazón hacer en tu ruaj en tu espíritu hazlo hazlo y verás la caboz de Yahweh la gloria de Yahweh para los nuevecitos si tienen primera de reyes 18 verso 31 y tomando el yahu 12 piedras ¿cuántas piedras? conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob de Israel al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo Israel será tu nombre a ver todos el 31 o mem ahora no es una una forma mágica por favor nosotros no hacemos eso pero cuando alguien está llamado y apartado el eterno nos dice que hagamos ciertas cosas y durante tanto tiempo y entonces vemos los milagros eso es real esto lo estoy diciendo para aquellos hermanos que se han guardado y anhelan en su corazón servir al eterno así con todo su corazón para aquellos que siguen pensando carnalmente no lo van a entender pero yo sé que hay Kadoshin acá y Kadoshot y allá también entonces el yahu puso 12 piedras ahora vamos a ver que aquí estaba afrontando a los a los sacerdotes de Bal ¿sí? ¿o no? ahora fíjense muy bien lo que hay en el verso 34 me llama muchísimo la atención y dijo si tiene el verso 34 llenad cuatro cántaros de agua recuerda el cuatro lo que le pertenece al ojín y derramala sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez ¿cuántas veces entonces en total? ahí está bendito es el abacados y entonces es cuando dices bueno pero si alguien hace ciertas cosas pero no está en santidad no le va a resultar ¿verdad? porque el eterno lo llamó el yahu como te está llamando a ti bueno haz caso al eterno déjate usar por el eterno después de nosotros vendrán otros hay muchos jóvenes acá pueden pasar vivos al milenio pueden ser de los 144 mil no lo sé pero lo que sí sé es que si el eterno me puso para ministrarte esto y que el eterno bendito es su nombre haga él va a hacer su obra con o sin mí con o sin ti pero si el eterno nos permitió ser parte de la restauración aleluya aleluya entonces se ven los milagros después vamos a hablar más cosas entonces suman doce cántaros uno por cada tribu doce toros en el en el mar de bronce para que se entienda así para los nuevecitos en el bet camitash vamos a segunda de crónicas vamos a segunda de crónicas nueve nueve diecinueve entonces doce leones pues no no entonces que no se hicieran imagen para adorar aleluya eso es lógico eso ya lo vimos nosotros segunda de crónicas nueve diecinueve si lo tienen había también allí doce leones sobre las seis gradas a uno y otro lado jamás fue hecho trono semejante en reino alguno a ver todos ahora de donde recibió salomón esta de donde recibió esta orden se le ocurrió o como hay cosas que no están escritas en la tanac pero que son tradición oral verdadera hasta hay un audio dos audios si no mal recuerdo sobre eso y vamos primeramente le tengo a grabar más ahora seis y seis bueno pero no tiene nada que ver con el número de hombre ahora en Hisgalut en Apocalipsis vemos el árbol de la vida que da doce frutos cada mes un fruto diferente eso ya lo vimos anótenlo nada más después buscan la cita si aleluya y es la menorá la menorá la menorá es la menorá bendito es el abacado ese es el árbol de la vida la letra shinde codificado el nombre de Yahshua Mashiach eso ya lo vimos hay un audio que le titulé titulé fuego de la menorá o fuego de contienda si no mal recuerdo así está ya tiene algunos añitos ese ese audio pero vuélvanlo a escuchar vamos a Hisgalut Apocalipsis 21 vamos para allá 21 si nos va a dar tiempo de terminar hoy 21 verso 12 ya lo tienen tenía un muro grande y alto con doce puertas en las puertas y en las puertas doce malajim y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel a ver todos el doce amados amén al oriente tres puertas al norte tres puertas al sur tres puertas al occidente tres puertas y el muro de la ciudad tenía doce cimientos y sobre ellos los doce nombres de los talmidín del cordero quien es Yahshua Mashiach entonces doce puertas doce malajim doce tribus de Israel doce talmidín entonces el número dos es la plenitud pero en cuanto Israel ahí no entra nada más nadie más ahora el número 22 el número 22 porque también hay muchas cosas decodificadas en la Tanaj es principio y fin porque son 22 letras hebreas el alefato alef por eso quise iniciar ayer y hoy alef taf y la taf ya sabes la firma consumado es de Yahshua Mashiach amén ahora en sí el número 22 como es principio y fin representa el yo soy que encontramos en Bereshit y en toda la Tanaj yo soy el principio y el fin yo soy el que soy es una reafirmación ahora vamos otra vez al Salmo 119 por favor amados a Him 119 en el Salmo 119 entonces ya vimos que son bueno ya vimos el número 8 pero hay 22 letras acá claramente hasta la taf y entonces ya termina en el pasuk 176 ¿de acuerdo? ahora este también aquí es principio y fin porque es la Torah la Torah es exaltada si gustas anotarlo otra vez no te cae mal la Torah es exaltada porque Yahshua es la Torah viviente ahora ahora ¿puedo continuar? bendito es el Abakadosh ¿omen? sí ahora vamos hacia Yom Kippur ¿de acuerdo? en ocho días estaremos en Yom Kippur ahora uno de los libros que yo te recomiendo leer es Lamentaciones de Jeremia Lamentaciones entonces porque ahí se lamentaban de de estar en en el cautiverio allá en Babilonia entonces vamos al libro de Lamentaciones ábranlo por favor y tú vas a ver que todos los capítulos tienen 22 Pazukim velo con tus propios ojos entonces tienes Lamentaciones capítulo 1 ¿dónde termina el 1? ¿con qué Pazuk? 22 ahora vamos al capítulo 2 ¿en cuál termina? el capítulo número 3 tiene 22 22 22 decodificado 22 22 22 ¿cuántos versos hay? 22 22 22 22 ahora ¿de qué nos está hablando aquí? ahora vamos al capítulo al capítulo 4 ¿cuántos versos? el capítulo 5 eso tiene que tener tiene una explicación es la Torah exaltada ellos no guardaron Torah y fueron llevados a cautiverio igual tú si no guardas Torah el eterno nos libre de eso 1 2 el 22 entonces si dijimos es principio y fin esto quiere decir que el eterno siempre nos va a recordar que el es el principio y el fin de todas las cosas que si no lo miramos a el y no guardamos bien la Torah y no le exaltamos como el se merece el nos dará entender a varazos mejor entendemos a las buenas y le exaltamos bien te quitas tus amarguras tus resentimientos tus odios tu envidia tu codicia perdón que sea repetitivo pero ya vamos a un quipur no podemos llegar así y entonces podrás exaltar como el eterno se merece antes no antes no porque vas a seguir atado al diablo Yahshua Hamashia reprenda eso entonces en todos estos capítulos menos en el capítulo 3 vemos 22 y en el capítulo 3 3 series de 22 él es el principio y el fin bendito es Yahweh amén vamos a sofonías y entonces les sugiero que lean lean lamentaciones a ver véanme tantito aquí imagínate que estuvieran colgadas o colgados los instrumentos no pudiéramos cantar a Yahweh desterrados aquí está explicado eso por eso es lamentaciones los cristianos no entienden eso y le faltan el respeto al profeta aunque está muerto y resucitará el llorón el profeta llorón no pobres inútiles no saben lo que dicen imagínate que estuvieran colgados los instrumentos etcétera y no pudiéramos exaltar al abacados lloraríamos eso es lamentaciones de Jeremías está las citras las arpas estaban colgadas no podían cantar al eterno y si los babilonios hacían cantar era como cuando los alemanes de Hitler los nazis decían canten judíos canten a su dios canten pero en forma de burla cuidado ahora lo puedes hacer ahora puedes aplaudir aplaude bien si vas a aplaudir nada más así con las yemitas de los dedos el salmo 47 dice batir las palmas no las yemas de los dedos exaltemos al abacados aleluya ya se ha masiach vive ya se ha masiach vive ya se ha masiach vive alelu 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 le jale al eterno imagina entiende Israel antes de que sea tarde entiende Israel alelu 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 bendito es el bendito es el ahora hablan sutanaj por favor amados ajín en libro de sofonías ya está ministrado ya está ministrado como es un nombre hebreo original pues todo eso ya está ministrado todo todo eso ya está en la página vamos para allá sofonías capítulo 3 bendito es el abacados y en el es 3 9 3 9 estamos en época de la restauración en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que en todo todos invoquen el nombre de Yahweh para que le sirvan sirvan de común consentimiento a ver todos el 9 amen ahora por qué puse este verso acá tenemos que recordar entonces su nombre es Yahweh y tenemos que exaltarle como él se merece bendito es él y ya entonces si tú después estudias no sé cuántas veces tus apuntes y ves el video y buscas las citas etcétera y armas ya todo el tema tú con las citas para que me enseñe me ayudes a enseñar a otros cuando veas el nombre de Yahweh vas a temblar pero de gozo y que temblemos no pequemos ante él no pequemos un loco peca o una loca alguien que tiene conciencia en primer lugar el ruajaco es no peca de acuerdo número 40 significa prueba o purificación estamos en los 40 días de Teshuvah el Eterno nos está observando todo el tiempo cada segundo cada milésima de segundo para él no hay nada imposible el número número 40 significa que 40 días el ayuno de Moshe 40 días ahora el Eterno permitió esto recuerda el número 3 es vida entonces a ver el número 3 es vida ¿sí? ahora Moshe ayunó 3 veces subió 40 días bajó vio el pecado volvió a subir volvió a interceder volvió a subir y volvió a bajar entonces son 40 más 40 más 40 y esos son los años que vivió Moshe anótalo tiene que ver todo los ayunos lo que hagamos cumplir los mandamientos cuando hablemos sobre el talit los varones pero también nuestras amadas que tienen marido y hijitos se van a gozar cuando hablemos del talit y si tu hijo todavía está chiquito no usa el taligador pero trae los y si yo del talikatán entonces a ver 120 años 40 40 40 40 días sí ahora Yahshua ayunó 40 días 40 años en el desierto el pueblo de Israel un día por año un día por año si ayunamos más entonces viviremos más es muy posible que sí es muy posible que sí en primer lugar porque es más saludable y no nos llenamos de tanto alimento que a veces necesitamos aleluya para los que no ayunan hay que ayunar 40 años en el desierto ahora 40 días Anínive dio oportunidad y vemos que se arrepintieron pues después volvieron a las andanzas y el eterno los destruye eso ya lo vimos a los 40 días la purificación de la mujer y la presentación de un varón Amén ahora Yahshua no necesitaba ni prueba ni purificación para ayunar ni prueba ni purificación pero estuvo 40 días resucitado aquí en la tierra y después él asciende 40 días así como 40 días y 40 noches con sus noches el diluvio el diluvio aleluya ahora el número 50 el diluvio el número 50 significa libertad por eso es júbilo jubileo jubilación yobel en hebreo jubilo jubileo jubilación y por eso es la fiesta de Shavuot 50 días libertad total llenos del Ruajacodis ahora Shaul le dijo a una comunidad me temo que haya yo trabajado en vano con vosotros y eso es lo mismo que estoy pensando en estos últimos días y créanme que muchos me dan motivos para pensar eso porque yo me guardo oro ayuno intercedo me levanto en la madrugada y así lo siento y cuando estuvimos en Shavuot acá me preparé les dije que se prepararan etcétera se ayunó etcétera vinieron la imposición de manos y muchos ya están reprobados muchos ya no están acá pero muchos siguen acá pero ya están reprobados o pecaron ¿de qué se trata? ¿de qué se trata esto? ¿es una vacilada? ¿de qué se trata? no nada más es la kegila local sino la kegila mundial la que me ha dado muchos dolores de cabeza en estos últimos días por eso estoy así y entonces digo padre amado yo me levantaba en la madrugada y digo Abba ¿qué es esto Abba? dime ¿qué es esto? no entiendo y más bien ellos no entienden el pueblo no entiende para que con sus oídos oigan no pero no van a escuchar no van a ver y entonces se van a perder no el eterno no quiera eso hasta Shuvah viene Yom Kippur viene Yom Kippur aleluya aleluya no sabemos si sea el último Yom Kippur que pasemos pero el tiempo se está acortando el tiempo se está acortando yo he dicho deseo que algún día los amados me den felicidad no dolores de cabeza no problemas sino bendición que fueran bendición que nos bendigamos yo no te maldigo no te quito tu dinero yo solamente te bendigo no puedes hacer otra cosa más que causar problemas no digo todos pero pero muchos sí de la local y de la mundial y qué bueno que ya están de la mundial también número 70 70 significa naciones y entonces vamos por favor los quiero llevar otra vez bendito es el abacados a éxodo vamos para allá a éxodo capítulo 15 70 ¿significa qué? verso 27 éxodo 16 15 perdón 27 ¿lo tienen? y llegaron a Elim es que hay mucha profundidad cuando volvamos a otra vez a ministrar sobre los cinco libros de Moshe uff hay cantidad de cosas dice llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras naciones eso significa eso significa créanme lo que eso significa 70 es naciones 70 idiomas 70 lenguas entonces 70 es ¿qué? naciones ahora si tú eres un hijo de Israel que te guardas en Kedushah en santidad entonces serás fuente para que beban las naciones las palmeras necesitan agua a fuerza necesitan agua no mucha agua como un árbol es diferente pero necesitan agua aquí dice llegaron a Elim donde había 12 fuentes de aguas una por cada hijo de Israel y 70 palmeras las naciones no creas que estoy inventando ni que miran les quiero comentar algo por favor todo eso que ministré de la autauromaquia y que esto y que el otro es porque me he puesto a estudiar el paleo y entonces agua yuno si le digo a la vaca dos ley viendo el paleo le digo háblame háblame por favor háblame y empieza a hablar él nos habla bendito es el que nos habla si no entonces que clase de Elohim sería si no nos hablara no hablar a sus hijos él nos habla y entonces va a haber cosas que vamos a ver a ver lo de los cuatro ángulos de la tierra si recuerdan bueno eso de donde los saqueos una noche estaba yo puse doble almohada háblame y él nos empieza a hablar y me tengo que levantar rápido agarrar una pluma y empezar a anotar porque él empieza a hablar y cuando él empieza a hablar no para bendito es él y entonces anotar 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 un hijo de Israel vas a dar de beber a muchos ahora atención mucha atención pongan mucha atención voy a decir algo de mucho peso y no es para orgullo ni tuyo ni mío ni tuyo ni mío pongan atención esta es una fuente de agua para 70 si no lo crees ve a tu alrededor y ve esta es una fuente de agua para las naciones y no nos jactamos de nada no de nada de nada cuidado con jactarse y entonces vas entendiendo que en qué clase de congregación estoy entonces por qué le estoy dando de patadas al rollo y a su familia entonces por qué esto y por qué te vas a preguntar mil cosas piensa te dio el privilegio de estar que estemos unidos para que tú exaltes y 70 naciones se regocijen en Yahweh la orquesta tiene mucha responsabilidad más de lo que piensan en los que transmiten los del sonido etcétera etcétera tenemos mucha responsabilidad amados piensa y después vamos a platicar más cosas ¿de acuerdo? 70 personas llegaron a Egipto 70 años la cautividad y en el año 70 la destrucción del templo y hay muchas cosas más que se pueden decir ahora Moshe hablando de Moshe por cierto el nombre Moshe empieza con una letra Men después Shin y después Hei ¿sí? ¿sí? ¿estamos bien? ahora al revés pero no es Kabbalah Shem él iba todavía a dar a conocer más el nombre de Yahweh ahora Moshe se quedó en el desierto yo me pregunto ¿por qué se quedó en el desierto? ¿por qué no lo dejó entrar a la tierra prometida? bueno eso ya lo sabemos y el eterno sabe lo que hace en una cita consejo nuestro pero es que para salir del desierto es una forma simbólica por favor porque Moshe murió y él resucitará aleluya bueno vamos a hablar más cosas profundas después pero lo que quiero es esto es una manera simbólica Moshe representa la Torah Yahshua es la Torah viviente Moshe representa la Torah entonces para salir del desierto y poder entrar a la tierra prometida necesitamos la Torah es decir que el eterno no permitió que entrara a la tierra prometida con un propósito todo es simbolismo no te espantes acabamos de ver el ojo pero no el ojo que todo lo ve sino el ojo de Ain la letra hebrea acabamos de ver el toro el ale el paleo hebreo el más antiguo acabamos de ver los dos palos cruzados los dos los dos árboles desde aquí el 37 la firma de Yahweh de Yahshua Hamashiach entonces para entrar a la tierra prometida necesitamos de la Torah ahora hay más cosas decodificadas y eso lo vamos a ver si el eterno lo permite pero después entonces pasaremos al estudio del Talit y entonces comprenderemos por qué son cuatro y que se representa toda Gabá vamos a vamos a entender más cosas amados ahora cierren su tanag amados aleluya ciertamente esta es una fuente de agua de la Torah para muchos y creo que algunos no están a la altura de lo que el eterno está demandando a su pueblo y no me creo yo muy grande pero pero lo que hagamos hagámoslo bien para el eterno exaltémosle bien al eterno Abba no queremos desagradarte Abba hemos sido realmente insensatos no sabemos lo que tenemos enfrente ni la responsabilidad de lo que tenemos enfrente perdónanos Abba porque hemos sido totalmente insensatos y hemos venido que esto es un circo pensando que es un circo o un club social perdónanos Abba aquellos que no han entendido Abba por tu inmensa que abran los ojos las orejas los oídos para que entiendan cuál es el motivo de que se esté ministrando Torah en esta ciudad algunos han sido respetuosos y bendícelos yo te pido que aquellos que han sido respetuosos y no trates con ellos Abba tú tratarás de todas formas no necesitas consejo mío Abba perdóname simplemente es una manera de orar tú tratarás con ellos Abba otros no abrirán los ojos porque les gana más la carne no saben discernir ya entre su mano derecha y su mano izquierda solamente los que te amamos seguiremos clamando Elohim Elohim perdónanos a nosotros todo da cabalias u ha mas hier tan t a Gracias por ver el video.